Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más a Grand Truck Simulator 2 chicos, estamos de vuelta aquí con este pedazo de juego, el día de hoy quería hacerles este vídeo para que puedan observar, les quería traer esta skin de una compañía muy famosa que es de Colombia, si es que no recuerdo muy mal, parece que se llama Coltanques, aquí está el nombre, si Coltanques, así que chicos, los que son de Colombia, aquí tienen este skin, ustedes han de conocer muy bien lo que es de esta compañía, miren nada más que pedazo de skin chicos, si es que ya la quieren descargar chicos, ya saben, la van a tener en la descripción del vídeo chicos, el indirecto para que vayan y se lo descarguen a tope gente, ok, así que chicos, quería traerles este skin y quería dar un viajecito con este Kenwood, así que vamos a hacer un pequeño viaje, el día de hoy vamos a transportar lo que es madera, así que vamos a hacer un viaje por Argentina, vamos a hacer una ruta pequeña, no muy extensa para que el vídeo no salga muy largo, como les digo, solo quería traerles este pedazo de skin y darle un poquito de caña al juego, así que chicos, antes de comenzar vamos a saludar a nuestros suscriptores, el día de hoy vamos a saludar a Jack Sánchez, a Olga María Hernández Restrepo, José Kass, Nain Monster y Arturo García Moreno, chicos gracias por estar ahí a tope con sus comentarios y apoyando a tope al canal chicos, así que vámonos directamente a lo que es nuestro juego, vámonos allá, ahí está, esperamos un momento a que cargue lo que es la escena y le damos cañita chicos, ¿no? ok, ahí está chicos, ya estamos dentro de nuestro vehículo, la skin interior es la misma del vídeo anterior, así que bueno, a este ya les dejé yo por ahí el link para que se lo descarguen, lo que les quería traer el día de hoy es la skin exterior chicos, que está bastante, bastante brutal, así que pues vamos a encender nuestro vehículo y vamos a darle un poquito de caña chicos, vamos a poner lo que es nuestro GPS, perfecto, vamos a encender el GPS y vamos a salir rápidamente de nuestro, de nuestro taller, ¿no? vamos a avanzar gente, ahí está, salimos chicos para que puedan ustedes visualizar un poco lo que es la skin, vamos a estacionarnos por aquí, perfecto, ahí está y vamos a visualizar lo que es la skin exterior, vamos a salir a la cámara exterior, ahí está, pueden visualizarla, está bastante bonita chicos, como les digo es una skin de Colombia, ¿no? de una compañía de transportes de Colombia, entonces le queda bastante brutal a este Kenworth, miren nada más que skin inteligente, miren nada más que pedazo de skin, chicos ya saben si la quieren descargar ahí en los, en la descripción del vídeo les estaré dejando el link directo para que vayan y se lo descarguen sin ningún inconveniente chicos, miren nada más, pedazo de skin, ahí está el nombre, Coltanques, así se llama la empresa de Colombia, así que chicos, ahí está esa skin bastante brutal, así que chicos, vámonos a realizar lo que es el pequeño viaje que tenemos, vámonos a la cámara interior y le vamos a dar un poquito de caña, vámonos allá, tenemos 67 kilómetros hasta nuestro punto donde tenemos que ir a recoger nuestro, nuestro remolque, así que nos vamos a dirigir rápidamente. Gente quería agradecerles por, por el apoyo, por los que se pasaron por el directo del día de ayer, como les decía, fue un, un directo para probar a ver qué tal estaba lo que es la, lo que es mi internet, a ver si es que, si es que corría fluido el, el, el jueguito, si es que podíamos subir, hacer directos, así que ya, ya pudimos asesorarnos, me ayudaron con ustedes bastante, diciéndome a ver si es que, si se veía bien, y efectivamente se estaba, estaba bastante, bastante bien, el directo se veía, más o menos, no, no digamos que bien, pero, pero se veía bien, no, para poder realizar lo que son los directos de aquí en adelante, gente, vamos a estar haciendo directos de vez en cuando, así que estar atentos, yo les estaré avisando, les estaré dejando, eh, un comentario, se puede decir, sí, un comentario en, en YouTube, donde les voy a indicar qué día voy a hacer directo para que se pasen y, y me apoyen ahí, brutal, chicos, bueno, pues, vámonos, vámonos a, a ver nuestro remolque, como les decía, el día de hoy vamos a transportar lo que es, este, madera, quise darme una vuelta por aquí, por Argentina, para ver qué tal, este, a los tiempos que no he hecho ya un viaje por aquí, no, entonces, quería pasarme y, y hacerlo con esta, con esta de skin y con nuestro Kenworth, ¿no?, con nuestro Kenworth T-800. Ahí está, perfecto, vamos a bajar la velocidad. Bueno, estamos a 45 kilómetros, más o menos, de, de nuestro, de nuestro remolque. Bueno, vamos a salir por aquí, vamos a salir por esta, vamos a darle despacio, gente, no quiero ocasionar ningún accidente. Ahí está, perfecto, vamos a salir, está poniendo el direccional a la izquierda, nosotros vamos a salir a la derecha. Ahí está, perfecto, salimos a la derecha y le damos cañita, gente, le damos cañita a tope, vamos a ponerle la máxima velocidad y le damos cañita para llegar rápido. Bueno, estamos ya a 12 kilómetros, no estamos bastante cerca, así que, pues, ahí lo tenemos a nuestro Kenworth a tope, gente, a tope. Bueno, pues vamos a entrar por aquí, nos indica el GPS que ingresemos por aquí, ahí está, ingresamos, aquí tenemos que recoger lo que es nuestro remolque. Quería hacer un directo de este, de este juego, yo lo estuve probando, pero, no sé, tuve un pequeño problema porque es bastante ruidoso, gente, es bastante ruidoso el juego y opaca todo lo que es la, todo lo que es la voz, entonces, por más que le bajé el volumen, me sucedió algo raro, le bajé el volumen casi a cero y no podía escuchar nada, gente. Bueno, pues, nos va a tocar bajarnos del vehículo, vamos a bajarnos rápidamente, miren nada más que pedazo de skin, gente, ¿no? Ahí está, vamos a levantar un poco lo que es el remolque, ahí lo tenemos, vamos a levantar un poco. Bueno, pues, yo creo que por ahí está bien, miren nada más que gráficos, gente, de este juego. Este juego tiene un buen futuro, gente, pero ya depende de los desarrolladores, el interés que le pongan, ¿no? Y le den cañita, gente. Lo que queremos todos es el multijugador, no sé, yo estoy esperando también a tope el multijugador para ver si nos hacemos unos convoys por ahí a tope. Así que, bueno, pues, tocaría esperar nomás, por el momento hay que darle caña con lo que tenemos. Bueno, pues, vamos a salir rápidamente. Vamos a abrirnos bien, gente, vámonos a abrirnos bien para poder salir y vamos a entregar nuestros productos, ¿no? Vamos a entregar lo que es madera el día de hoy. Así que salimos a tope. Vamos a ponerle un poquito de velocidad. Ahí está, perfecto. Le damos cañita, gente, le damos cañita. Voy a ver si me busco lo que es un poquito de música, ¿no? Voy a ver si me busco una musiquita por ahí sin copyright para ver si le hacemos, le hacemos en un próximo vídeo con un poquito de música. Sería bueno, ¿no? Ahí lo tenemos, gente, a nuestro Kenwood. Bastante, bastante brutal, ¿no? Este vehículo me encanta bastante, este Kenwood me encanta bastante, el T-800. Ahí lo tenemos a tope. Hay un Kenwood que es, este, que tiene camarote. No sé, no sé qué Kenwood es. Si ustedes saben, me lo pueden dejar por ahí, chicos, en los comentarios. No sé si es el T-800 mismo con camarote o es algún otro vehículo, ¿no? Pero ese también es bastante, bastante, bastante bonito. Con camarote, un poco más amplio creo que es. Entonces, se logra ver bastante, bastante bien, gente. Si ustedes saben el nombre, me lo pueden dejar por ahí por la caja de comentarios para poderlo buscar y analizarlo un poquito porque es bastante bonito ese vehículo. Bueno, pues ya estamos llegando a nuestro punto de entrega. Vamos a ingresar por aquí a la derecha. Ahí está, bajamos la velocidad. Bueno, ya nos pasamos, ya nos pasamos. Vamos con todo, vamos con todo. Vamos a entregar nuestro producto. Estamos a dos kilómetros más o menos de la entrega. Bueno, entonces, vamos a hacerlo rápido, gente. No quiero que salga un video muy, muy extenso porque simplemente quería traerles una skin nueva y hacernos un viajecito ya para no ir perdiendo la costumbre, ¿no? De jugar el Grand Tour, ¿no? Bueno, entramos por aquí. Tenemos el semáforo en verde. Ingresamos y tenemos que entregar nuestro producto aquí, señores. Aquí nos indica. Tenemos que entregar nuestro producto por aquí. Vamos a ver si podemos estacionar correctamente. Si no, pues ya saben, lo dejamos por ahí. Vamos a ver, vamos a ver si podemos estacionar correctamente. Vamos a ponernos hasta bien acá adelante. Ahí está, ya le damos un toquecito también. Perfecto, vamos a ver si podemos estacionar. Mire, un toquecito bastante pequeño y rápidamente se avería lo que es el motor, ¿no? Si habría lo que es la carrocería. Ahí tiene que estar algún implemento ya averiado también. Vamos a ver si le podemos estacionar, gente. Despacio, 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 despacio. Vamos a hacerlo despacio. Ahí está, por ahí, por ahí vamos, por ahí vamos bien. Perfecto, yo creo que está por ahí. Bueno, un poquito torcido, pero lo hemos estacionado, gente. Ya lo tenemos por ahí a tope. Chicos, ya saben, si es que quieren descargarse este skin, que está bastante brutal, en la descripción del video les dejo el link para que vayan y se lo descarguen. Está bastante bonito este... Esta skin de esta compañía que se llama Coltanques. Así que está bastante brutal, ¿no? Por ahí ya los de Colombia la han de conocer un poco mejor. Así que chicos, para ustedes, ahí la tienen a esa skin. Bueno, pues chicos, vamos a dejar el video por aquí. Ya saben, no se olviden de suscribirse, dejar ese poderoso like, activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo, un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.